Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues el día de hoy vamos a hacer un pastel muy sencillo de hacer y claro que vamos a modificar dos cajitas para que te salga todo este pastelote que miras aquí y queda delicioso bueno vamos a empezar vamos a trabajar dos cajas de harina de vainilla así que vamos a ocupar dos tazas de leche esta leche es de galón en la cajita nos piden tres huevos yo voy a añadir solamente uno extra así que van a ser siete huevos pondré una cucharada de vainilla vamos a añadir aceite según lo que pide la caja acuérdense que estoy yo dobleteando yo todos los ingredientes ya que son dos cajas pondré una cucharada de royal esta es una levadura para los panes bueno vamos a ensartar aquí nuestra olla con todos los ingredientes y vamos a batir durante siete minutos mis chatitos vamos a tener que hacer más harina aquí a nuestro pastel ya que el molde es muy grande voy a ocupar una taza más de harina de todo uso esto nada que ver con las cajitas que ya estamos trabajando de poco en poco vamos a estar añadiendo nuestras mezclas ahí de harina de cajita y la harina pues común y corriente sé que no es un pastel de esponja pero yo hago que se bata el agua, el aceite, los huevos como siete minutos y bueno ya después añadimos aquí todos los polvos de la harina y dejo otros siete minutos a que se bata y listo mis chatitos vamos a quitar las aspas de nuestra máquina vamos a sacudir tantito ahí para que se suelte toda la poca harina que quedó ya preparada y bueno mis chatitos espero que les esté gustando esta modificación de este pastel para que esté un poquito pues más grande nuestro pan ya que el molde está grandísimo hay que menear con una miserable el fondo de esa este pues platón porque puede que quede tantita harina en el fondo de ese platón miren esta creo que es una media plancha mis chatitos esta me la encontré yo en una tienda de segunda mano y bueno dije yo me la voy a comprar vaya a ser que algún día se preste la ocasión de hacer un pastel grande ya que estos son los pasteles que yo no estoy haciendo yo estoy haciendo puros pasteles comerciales del número 10 pero bueno dije algún día se me va a prestar la ocasión y miren ya se prestó la ocasión así que vamos a tratar de hacer un pastel de media plancha algo muy sencillo así que bueno espero que les guste esta idea así que este pastel hay que sacarle el aire hay que remover con un pues con un palito yo agarré esta este cuchillo tiene que ser un palito de maderita pero bueno todos modos ahí saqué todas las burbujitas del pan y sacudí este mi molde bueno vamos a esperar 35 minutos 350 Fahrenheit mis chatitos como les decía yo no estoy haciendo pasteles grandes de hecho ni tengo nada de cartones para sacar el pastel pero bueno ahí me las volví a ingeniar corté el pastel y ya hice ahí dos pedaceras más y ya volví a regresar el pan y bueno yo por acá estoy añadiendo dos tazas de tres leches las tres leches puede ser lo que tú quieras puedes añadir la media crema la leche clavel y la lechera bueno por acá ya estoy añadiendo este chantilly con el dulce de fresa para que esté delicioso y bueno mis chatitos espero que les esté gustando este pastel muy fácil de hacer yo aquí hice un budín de una caja grande de budín y la hidraté con dos tazas de leche fría batí por cinco minutos y listo ya lo metí en una bolsa para que se me sea más fácil añadirlo aquí a este pastel de media plancha por acá pues como les digo ay mi chatito ya ni me digan porque se me atravesó mi nieto ya casi me caigo con toda la pieza de pastel pero ni modo ya la pusimos ahí toda quebrada pero ya al final de la decoración le metió el cucharazo y tuve que arreglar el pastel al final pero bueno ya aquí estamos cuidando a mi nieto y pues se nos hace un poquito difícil estar grabando y demás haciendo pasteles pero bueno ya andamos aquí y vamos a añadirle dos tazas más de tres leches por acá te estoy mostrando el Pastry Pride este lo puedes conseguir en Smart Final aquí en Tijuana y en Estados Unidos yo estoy batiendo duré como cuatro minutos miren vamos a abrir aquí la máquina por acá si se fijan todavía no está haciendo piquitos la chantilly así que bueno ya después ya puse a la batidora a todo volumen el número 10 batí por un minuto y listo ya quedó aquí mi crema pastelera y mis chatitos por acá vamos a añadir pues generosamente un poco de crema chantilly para alisar ahí las imperfecciones ya que esos pasteles son muy fáciles de hacer mis chatitos ya que son pues los vas a presentar en una en una casuelita de aluminio así que puede haber imperfecciones y ya decorar y no se ve nada de los imperfecciones por aquí ya estamos haciendo unas conchas con la 1M y listo mi chatito es muy fácil hacer unas conchitas hasta puede uno estar aprendiendo a hacer las conchitas con un pastel tan grande como esta media plancha yo añadí aquí bolitas de sabor a chocolate hicimos una pues creo que era un rocetón ahí no sé qué es lo que hice pero añadimos ahí varias cerezas y añadimos chocolate jersey no hombre mi chatito ya había quedado bien bonito el pastel cuando llega mi nieta y le mete el cucharón pero bueno ya lo arreglamos espero que les haya gustado este pastelito muy sencillo y claro con la receta modificada con harina y nuestras pues cajitas de pastel bye mi chatitos bendiciones y a compartir el canal de la chatayu y 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